¡Gloria a Dios! Esperamos que este libro sea de mucha bendición a sus vidas. Libro Después de la Liberación, que Autor Evangelista Giovanni Villalongo Todos los Derechos Reservados 2013 Dirección Postal POBOX 10.000 PMB 387 Canovanas P. R00729 E-mail.milagrosconuncionipoderadhotmail.com impreso en Camuicoma Puerto Rico Imprenta Cristo viene POBOX 949 Camuicoma P. R.00627 Teléfono 787-898-5410 E-mail.imprenta Atilla Vila Or libro Después de la Liberación, que Punto Versículo Clave Así que, si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Juan 8 36 Saludo del Autor Este es su hermano Giovanni Villalongo Siervo de nuestro Señor Jesucristo a quien doy toda la gloria y la honra por darme la oportunidad De presidir el Ministerio Milagros, Unción y Poder Inc. Junto a mi amada esposa Janeta Ponte y nuestro hijo Caleb Villalongo Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de predicar su hermoso Evangelio por diferentes Países y ciudades declarando salvación, liberación y sanidad en el nombre de Jesús Objetivo, debido a la alta de violencia y destrucción que rodea nuestra sociedad Dios comienza a tocar mi corazón para compartir este gran interés acerca del campo de la liberación Con muchas personas que a través de este medio podrán leer algunas experiencias que hemos tenido En el ministerio Y lo más importante es que todo este contenido está basado en la palabra de Dios Sabemos que muchas personas no conocen la verdad del Evangelio y no tienen el conocimiento en El campo de la liberación Por su ignorancia espiritual van a lugares erróneos buscando ser libertados y fracasan en el intento A través de este libro queremos ofrecerles el medio de cómo ser libres y cómo convertirse en Un libertador a través del camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Por tanto, id Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo Y del Espíritu Santo, Mateo 28.19, Oración.Querido amigo y hermano Quisiera que antes de leer este libro hicieras esta oración conmigo Padre en el nombre de Jesús Te pido que quites todo aquello que quiera impedir que yo sea bendecido a través de este libro Y cuando termine de leerlo pueda ser hacedor de todo lo que aprendí Te daré toda la gloria a ti Señor Amén Dedicatoria Dedico esta bendición al todopoderoso Dios Él fue quien me regaló toda la inspiración y a pesar de mis limitaciones me ha brindado esta Poderosa oportunidad, sin el nabas hoy A mi esposa Janeta Ponte que ha sido de gran apoyo A mi hijo Caleb Jair Villalongo y a todos los que de alguna forma contribuyeron para que este Mandato de Dios se hiciera realidad Dios tuya es la gloria Reseña a punto acerca del ministerio El ministerio evangelístico milagros Unción y poder inc Nace en el año 2005 en el mes de marzo Siendo sus presidentes el evangelista Giovanni Villalongo y su esposa Janeta Ponte El mismo tiene sede en Canóvanas Puerto Rico y juntos en el mensaje y los cánticos han visitado Diferentes pueblos y países con un mensaje cristocéntrico de fe Esperanza y fortaleza al alma afligida En la isla de Puerto Rico donde radican han visitado cientos de iglesias de distintas denominaciones En diferentes pueblos llevando el mensaje y las alabanzas También han tenido la oportunidad de visitar iglesias en los Estados Unidos como en Connecticut Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Ohio, Pennsylvania, Chicago, New Mexico, Maryland, Florida, El Paso, Texas, Omaha, Nebraska entre otros El ministerio ha tenido la oportunidad de visitar y realizar campañas evangelísticas en República Dominicana, Canadá, México y Nicaragua como también en islas del Caribe como el oeste Croix y Tórtola Misión.Dios ha enviado el ministerio milagros Unción y poder a rescatar almas para el reino de los cielos Cumpliendo con lo que está escrito en la palabra de Dios Y les dijo Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura Marcos 16.15 Con un compromiso genuino por las almas perdidas el ministerio ha visitado e impactado todo tipo De población social, siendo el mensaje de Jesucristos u base principal Para que con el poder del Espíritu Santo hayan cambios positivos en los diferentes pueblos Y ciudades Visión Gloria a Dios Nuestra visión es continuar ganando almas para el reino de los cielos predicando el mensaje Que Cristo nos ha encomendado Llegar a lugares destinados por Dios donde podamos declarar salvación Liberación y sanidad Nuestro mayor anhelo es vestir al desnudo, dar pan al hambriento Sanar al herido y sobre todas las cosas salvar a los perdidos En mi testimonio del narcotráfico al altar evangelista Jehováni Villalongo agradezco en forma especial Al Todopoderoso, por darme la oportunidad de hablarles acerca de mi testimonio En este libro de enseñanzas y experiencias del campo de la liberación Los demonios Eran los causantes de la forma en que yo vivía en el narcotráfico y por causa de la ignorancia Yo no sabía que estos tenían que ver con la vida que yo llevaba punto créeme Hay millones de personas que están en una condición muy triste y ni ellos mismos saben que Son influenciados por los demonios Esta es una de las razones por la cual les quiero compartir a todos ustedes las grandes cosas Que Dios ha hecho conmigo Desde muy niño comencé a recibir lo primordial en la vida La palabra de Dios Agradezco a mi madre, Carmen Castillo Pues durante mis primeros años me instruyó en los caminos del Señor en la iglesia asambleas De Dios, en el pueblo de Río Grande La Biblia dice Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Proverbios 22 6 Nunca dejes de instruir a tus niños Enseñales a amar a Dios desde pequeños y verás que luego te lo van a agradecer Lamentablemente, como a mis 10 años de edad Mi madre y mis hermanos dejamos de ir a la iglesia Aquí es que comienza la horrible trayectoria de una familia tergiversada Donde presencié por varios años tantas cosas negativas dentro de mi familia Vi como poco a poco Satanás destruía el matrimonio de mis padres y esto fue una de las cosas Que comenzó a abrirles las puertas a los demonios en mi vida Me crié en un hogar pobre y el diablo comenzó a ponerme en el corazón que de la forma en que iba A salir de la pobreza era vendiendo droga El diablo es un mentiroso porque nuestro Dios es el dueño del oro y la plata Pero Por no tener a Dios en mi noticia Comencé a tener participación en este mundo destructivo El diablo me engañó Y desde los 14 años comencé a experimentar lo que era el bajo mundo en la isla de Puerto Rico A los 19 años de edad conocí a Jesucristo De quien me habían hablado cuando era niño Recuerdo que una hermana conocida como Lana Lica Me profetizó lo que hoy estoy viendo en diferentes partes del mundo Dios A través de su boca Me dijo que me había escogido para predicar su mensaje Y que me llevaría a las naciones siendo portavoz de su evangelio Tristemente cuando llevaba aproximadamente un año en los caminos del Señor me aparte Y entonces Fue peor La Biblia dice Cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo haya Entonces dice Volveré a mi casa de donde salí Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados Moran allí, y el postre de estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero Así también acontecerá esta mala generación Mateo 12.4345 Si le sirves al Dios Todopoderoso no te apartes de él para que no tengas que lamentarte como Yo Cada vez que pienso en el testimonio de mi esposa, Janeta Ponte Digo cuánto me hubiera gustado nacer en el evangelio y no tan solo eso Sino también ser criado en el evangelio Por eso es que siempre honro a mi esposa porque es un gran ejemplo para mi vida Gloria a Dios mientras pasaba el tiempo Mas el diablo me ataba al narcotráfico aunque yo no quería No podía salir de esa falsa vida Es una vida de materialismo donde uno vive de apariencia, pero muy adentro se siente el vacío ¿Qué hay en el corazón? Ni las propiedades ni los lujos pueden mienar el vacío que solo llena Jesucristo Al pasar del tiempo seguía experimentando fracasos tras fracasos, eso es vivir sin Cristo Una vida llena de fracasos Hubo momentos donde mi vida se encontraba en peligro por causa del dinero, las bebidas La marihuana y el placer Todo esto era lo que Satanás me ofrecía para mantenerme en sus maquinaciones Minuto a minuto mi vida se iba deteriorando El diablo en todos esos años trató de matarme pero no pudo Porque Dios tenía un plan para mi vida Durante los años que viví en esa condición Doy gracias a Dios por la gente que se me acercaba y me decía estamos orando por ti Otros me llegaron a decir soñé que te mataban Hoy puedo decir que nuestro Dios habla en sueños Aunque para ese tiempo yo no creía que eso era Dios hablándome punto recuerdo un día Que estando en la casa de mi esposa como cuando éramos novios Dios usó a mi suegro y me dijo que me entregara al Señor porque las cosas estaban bien malas Pero yo no quise aprovechar esa hermosa oportunidad y lo que yo no sabía era que en la madrugada Siguiente se aproximaba un escenario de muerte para mi vida Si Dios te está llamando aprovecha la oportunidad y acéptalo ahora mismo No sea que se te haga tarde y la muerte toque a la puerta En aquella madrugada entraron los maleantes con armas largas donde yo vivía y comenzaron a Decirme este es tu último día Te vamos a matar ¿Dónde están las armas y la droga? Habla o te matamos Créeme Fue algo impresionante ver como la vida es tan importante De momento Mientras todo esto ocurría Llegó a mi mente un salmo y comencé a confesarlo diciendo para Siempre es tu misericordia lo repetía muchas veces y fue tan impactante que uno de los maleantes Me preguntó Tú eres cristiano Como yo le dije Estoy apartado Ahora puedo entender qué estaba sucediendo mientras yo pronunciaba la palabra La muerte huía Pero era como una pesadilla que no quería acabar De momento Mientras ellos me daban golpes en el piso Comencé a mencionar el nombre de Jesús y lo llamaba con todo mi corazón Esto provocó que uno de ellos se acercara y me vingera Tranquilo no te vamos a matar Ya nos vamos Realmente cuando ellos salieron fue como si volvieran a ser Ahora entiendo lo que dice la Biblia Al que mucho se le perdona Mucho ama Lucas 7.47 Luego de este horrible suceso Janet me dijo visita una iglesia Entonces me acerqué a la iglesia del pastor Filomeno en Canobanas P.R Puedo recordar que mientras el ayudante de pastor Conocido cariñosamente como Chuito Estaba predicando de Apocalipsis 12.12 Yo le dije al Señor Si en verdad tú, tienes propósitos conmigo háblame y de momento el predicador se me acercó Y el Espíritu Santo comenzó a usarlo de forma especial Fue tan poderoso que hasta hoy ebenecer Dios me ha ayudado Gloria al Dios del cielo que tuvo misericordia de mí y me libertó del mundo del narcotráfico Padre, madre, amigo y hermano No importa cuán atado pueda estar algún familiar tuyo El Dios que me libertó lo puede hacer con los tuyos también Hoy día han pasado muchos años desde mi reconciliación en marzo del 2005 Y no me arrepiento haber entregado por completo mi corazón a Cristo Puedo decir que no es imposible sostenerse siendo libre con la búsqueda y el servicio a Dios Con gran orgullo llevo el mensaje de salvación Liberación y sanidad a diferentes naciones Países y ciudades junto a mi esposa Janeta Ponte y nuestro hijo Caleb J. Villalongo A Dios sea la gloria Vamos Cobra ánimo y conviértete en un libertador en el nombre de Jesús Para eso Dios te escogió Este es el tiempo Cristo viene ya Punto y Jesús les dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Lucas 9.62 Después de la liberación Que punto capítulo 1 El campo de la liberación En estos tiempos Muchas personas desconocen que la Biblia nos enseña contra quien es nuestra lucha diaria Por falta de tal conocimiento, tenemos familias completas en situaciones muy tristes Por causa de los demonios muchos lloran, otros sufren y algunos pierden hasta su alma Es lamentable decirlo Pero esta es la realidad que vive en nuestro Puerto Rico y el mundo entero Las noticias internacionales confirman que muchos países están pasando por momentos difíciles Y no encuentran de qué forma pueden controlar cada situación Punto es importante Que el ser humano comprenda por la Biblia Contra quién es su lucha y cómo debe actuar en este tiempo tan difícil Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados como contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Efesios 6.1 2 Por lo tanto, todo aquel que quiera saber contra quién es su lucha Necesita primeramente recibir a Jesucristo como único y exclusivo Salvador Así que Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres Juan 8.36 Una vez damos este paso de fe y somos libertados por Jesús Nuestra manera de pensar cambia totalmente El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura, y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente Primera Corintios 2.14 Quiero continuar compartiendo el significado del concepto liberación Liberación Es una acción que consiste en liberar o poner en libertad a alguien Tenemos personas que necesitan ser liberados de posesiones demoníacas y no saben cómo ser libertados Si conoces una persona que se siente prisionera por las fuerzas del mal Te invito a que te conviertas en su libertador por medio de Jesucristo Estaré compartiendo contigo algunos ejemplos bíblicos donde podrás entender la intención de Los demonios cuando poseen un cuerpo y cómo puedes ser libertador de ellos Mientras estos espíritus están en los aires, pueden crear atmósferas demoníacas Pero hasta que no entren a una persona no pueden lograr su total objetivo Muchos se preguntan, ¿por qué tantas muertes? Y, ¿por qué hay tantos ladrones en el mundo? Déjame decirte que inmediatamente un demonio toma el control de un cuerpo Esa persona se puede convertir en un ladrón o en un asesino El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Juan 10.10 En este verso Dios nos revelados de los grandes objetivos de los demonios Hurtar y matar Pero También nos muestra cuál es el plan diseñado por Dios para aquel que cree en Jesús El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva Juan 7.38 Gloria a Dios Aleluya El tema del campo de la liberación no es una falacia Tampoco es un cuento ni una leyenda Es un tema donde debemos ir a la Biblia para entender cuán importante es estar preparados para Enfrentar el mundo de tinieblas que nos rodea Y es tan real como el mundo físico No permitas que las ideologías de hombres sabios en su propia opinión te hagan olvidar el tema Del campo de la liberación Lo más difícil del campo de la liberación, para una persona Es luchar contra algo que no conoce Por eso hasta el día de hoy muchos no han alcanzado su liberación porque están ajenos a este Conocimiento y sus ojos están ciegos No pueden ver la verdad que los puede hacer libres En los cuales el Dios de este siglo segó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Segunda de Corintios 4.4 Punto después de la liberación Que Capítulo 2 Libres P.R. Jesús Una de las peticiones que llegan a nuestro ministerio es la siguiente Oren por mí Necesito liberación, algunos de vicios, otros de comportamientos inadecuados El mejor ejemplo para conocer y enfrentar el campo de la liberación Es el ministerio de Jesús cuando caminaba en la tierra siendo 100% hombres y 100% Dios Jesús nos enseñó que no es imposible vencer a los demonios ¿Quién es Jesús? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Juan 1.1 y 2 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad Juan 1.14 Son muchos los ejemplos bíblicos acerca de la liberación Jesús nos dejó saber cómo trabajan estos enemigos de los seres humanos Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo Y no lo haya, punto entonces dice Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega La haya desocupada, barrida y adornada Entonces va Y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados Moran allí, y el postre de estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero Así también acontecerá a esta mala generación Mateo 12.4345 Vemos de la manera en que Jesús desenmascara los planes de los espíritus inmundos y nos enseña Que mientras la casa, que somos nosotros, esté ocupada por la presencia de Dios Ellos no podrán tomar posesión de nosotros Pero si llegan a nuestra casa O a nuestra vida y ven que Dios organizó la casa Pero por alguna razón la encuentran desocupada Entonces seremos víctimas de tales espíritus Una de mis oraciones es Que todo aquel que obtenga este libro pueda entender que es muy peligroso conducirnos en este Tiempo sin la cobertura de Dios Donde los aires están contaminados por las huestes de maldad Hay muchas interrogativas en cuanto a la posesión de una persona Algunos creen, otros no Pero en la Biblia aparecen diversidades de personas que fueron liberados Punto y con algunos de un demonio Y otros hasta de una legión de demonios ¿Qué significa la palabra legión en el término de la demonología? La legión Son miles de demonios Déjame decirte que en este tiempo nos vamos a encontrar con algunas personas que están atadas Por un demonio y otras por una legión o quizás hasta legiones Cristo libertó a muchos endemoniados Y cuando llegó la noche Trajeron a él muchos endemoniados Y con la palabra echó fuera a los demonios Y sanó a todos los enfermos Mateo 8.16 Hoy tenemos muchos endemoniados que necesitan liberación en el nombre de Jesús Estoy convencido de que en este tiempo profético Dios levantará una generación que no tendrá miedo a enfrentarse a las fuerzas del mal Pues Dios está con nosotros como poderoso gigante Y con la palabra en el nombre de Jesús los vamos a echar fuera de los cuerpos Sean demonios, sean legiones, sean principados, sean potestades No importa el rango que Satanás les haya dado Los vamos a echar fuera en el nombre de Jesús Habiendo reunido a sus doce discípulos Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios Y para sanar enfermedades Lucas 9 1. Es importante recalcar que el reino de las tinieblas no trabaja dividido Jesús dejó al descubierto sus estrategias Más él, conociendo los pensamientos de ellos Les dijo Todo reino dividido contra sí mismo Es asolado, y una casa dividida contra sí misma, cae Y si también Satanás está dividido contra sí mismo ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebu hecho yo fuera los demonios Lucas 11 17 y 18 Podemos observar dentro de este escenario bíblico Que hay algo que tenemos que aprender De nuestro enemigo y es con la unidad con que trabajan Observemos este caso de liberación en el ministerio de Jesús Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar Y siempre, de día y de noche Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, heriéndose con piedras Cuando vio Pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él Y clamando a gran voz, dijo ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes Porque le decía Sal de este hombre Espíritu inmundo Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo Legión me llamo, porque somos muchos Marcos 5 19 Gloria a Dios Podemos notar en este cuadro bíblico Hasta dónde puede llegar una persona poseída por una legión De demonios Pero observemos qué pasó Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región Estaba allí cerca del monte un gran mato de cerdos pasiendo Y le rogaron todos los demonios Diciendo Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos Y luego Jesús les dio permiso Y saliendo aquellos espíritus inmundos Entraron en los cerdos Los cuales eran como dos mil Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero Y en el mar se ahogaron Y los que apacentaban los cerdos huyeron Y dieron aviso en la ciudad y en los campos Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido Vienen a Jesús Y ven al que había sido atormentado del demonio Y que había tenido la legión Sentado Vestido y en su juicio cabal Y tuvieron miedo Marcos 5 1015 Increíble la situación de este hombre Número 1 Como vivía en los sepulcros Solo alguien que está atado por una legión No se da cuenta en la condición que vive Número 2 Se daba golpes con piedras ¿Qué persona que es libre quiere herirse con piedras? Hay que estar bien atado por demonios Para intentar contra su propia vida En esta liberación podemos entender Que cuando un hombre tiene un encuentro con Jesús Sea un Demonio o sea una legión Tienen que salir fuera de tal individuo Podemos actualizar esta situación a este tiempo Y podemos decir claramente que este hombre tenía intento suicida Los gobiernos y los que estudian el comportamiento humano Buscan el medio de cómo detener el Suicidio pero se les ha hecho imposible Algún día se darán cuenta que Jesús es el único que puede ponerle fin al suicidio Él les dijo Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Lucas 18.27 Tal vez utilizaste tus recursos y te funcionaron por un tiempo Pero lamentablemente la situación Se ha empeorado Te invito a no perder la fe Porque así como el gadareno fue libre También Dios lo hará con los tuyos Después de la liberación Que punto capítulo 3 Sujetos a la biblia N o a la cultura Punto hay personas que por causa de su cultura Hasta el día de hoy no se han dado cuenta que algunos de ellos están bajo influencias o posesiones De demonios Como por ejemplo En el año 2009 tuve la oportunidad de exponer el mensaje de Jesucristo en una prisión en la República de México Cuando entré tuve que pasar entre dos imágenes conocidas como el ángel de la santísima muerte La experiencia fue inolvidable Allí 14 confinados recibieron a Cristo en sus corazones Pude aprender que la cultura no limita lo que Dios quiere hacer en las vidas Al ver este escenario pude comprender Que hay millones de personas que necesitan conocer que hay algo más importante que nuestra cultura Cada vez que Dios nos permite llegar a diferentes países Nos damos cuenta de la necesidad en que se encuentran miles de personas Por la cultura Tenemos personas que adoran a falsos dioses entre ellos imágenes, estructuras de madera El sol, las estrellas, ciertos animales y hasta han llegado a postrarse ante hombres No importa el tiempo que una persona lleve atado por demonios por causa de la cultura La Biblia saca a cualquiera del error No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los Que me aborrecen Deuteronomio 5.7,8 y 9 Si hasta el día de hoy no lo conoces Permíteme presentártelo Se llama Jesús Porque de tal manera amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda Más tenga vida eterna Juan 3.16 Cuando escudriñamos la Biblia desde el Antiguo Testamento Podemos notar que hay un Dios que quiere darnos libertad Yo, yo Jehová Y fuera de mí no hay quien salve Isaías 43.11 Punto Existen personas que al tiempo presente No han creído que Jesucristo es el único libertador Más bien su confianza está basada en las creencias de sus antepasados Colocando su cultura por encima de lo que establece la Biblia Nosotros continuaremos proclamando la palabra de Dios Pues sabemos que ella traerá liberación a las almas que están atadas por la cultura de este Tiempo Punto Esperamos muy pronto Escuchar grandes testimonio de muchas personas que Dios los va a libertar de esta maldición Conocida como cultura Si tienes algún familiar o amigo que está atado por demonios por causa de la cultura de su país Llámalo y comparte este tópico con él y verás que en el nombre de Jesús será libre Repítelo bien fuerte Declaro que mi familia renuncia a lo que aprendió a través de la cultura y hoy recibe lo que Dice la Biblia Y conoceréis la verdad Por ejemplo Hay personas que creen que la liberación de su vida puede ser a través de sacrificios de animales O de ritos ante imágenes, que tienen ojos pero no ven Pero Ninguna de esas opciones o mentiras pueden darle la liberación a una vida Ni tampoco pueden superar el contenido bíblico Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí San Juan 5.39 La Biblia es la brújula que dirige al hombre que quiere conocer la verdad Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir Para corregir, para instruir en justicia Segunda de Timoteo 3.16 Cuando Cristo se conducía en su ministerio Constantemente se encontraba con alguien que necesitaba liberación Cientos de años antes Hubo una palabra profética en labios del profeta Isaías El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Y como me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos apertura de la cárcel Isaías 61.1 Vemos como luego Cristo Estando en la sinagoga Confirma esta palabra profética Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Lucas 4.21 Hay diversos comportamientos que una persona puede reflejar Cuando está atada por demonios Uno de ellos es que dan fuertes voces Y los espíritus inmundos, al verle Se postraban delante de él Y daban voces, diciendo Tú eres el Hijo de Dios Marcos 3 11 En muchas ocasiones he observado Que en el momento de la liberación de una vida Algunos dan Voces extrañas Recuerdo en San Germán, Puerto Rico Mientras ministrábamos Dios comenzó a libertar una mujer Que estaba poseída por un espíritu de lesbianismo Y la voz Que salía de ella era la voz de un hombre Diciendo que no lo podíamos sacar de ese cuerpo Pero se equivocó Tuvo que salir en el nombre de Jesús Gloria a Dios Sé que quizás has visto muchas personas Que no actúan normal y te has preguntado ¿Serán demonios? Pues déjame decirte que en muchos casos Sí son demonios Y se difundió su fama por toda Siria Y le trajeron todos los que tenían dolencias Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos Los endemoniados Lunáticos y paralíticos Y los sanó Mateo 4.24 Vamos juntos a declarar que en este tiempo existirá una generación Que no se mueve por ideas O opiniones de hombres Sino por lo que dice la Biblia N o le vamos a permitir a Satanás Que haga con nosotros lo que ha hecho con muchas personas En los cuales el Dios de este siglo Segó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Segunda de Corintios 4.4 Una de las ideas que utiliza Satanás Para que la gente no sea libre Es haciéndole pensar que los demonios no existen O que eso de que una persona está endemoniada es Mentira Los que hemos creído en el poder de Dios Sabemos que a los que creen Satanás no los puede confundir Pues la Escritura dice Todo aquel que en él creyere No será avergonzado Romanos 10.11 Después de la liberación Que Capítulo 5 Fundamentos esenciales El hombre está compuesto de cuerpo Alma y espíritu Toda persona que no le sirve al Señor No puede entender este gran misterio Una vez que entrega su corazón a Cristo Se da cuenta que su alma Cuerpo y espíritu ya no son controlados Por las fuerzas del mal Y el mismo Dios de paso Santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Sea guardado y reprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Primera de Tesalonicense 5.23 El espíritu que habita dentro del hombre Necesita renovación Por causa de la maldad que le herodea El rey David en un momento dado le dijo a Dios Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Salmos 51.10 Definitivamente que cuando Dios renueva el espíritu que está en nosotros Podemos decir con toda confianza que lo que está en nuestro interior se refleja en toda nuestra Manera de vivir Una de mis oraciones delante de Dios es Señor renueva dentro de mí un espíritu recto Una vez tu espíritu es renovado Te vas a dar cuenta que vas a entender muchas cosas que no entendías Ejemplo El espíritu de vida que está en nosotros llegará el momento que volverá a Dios Hay que estar libre para entender esta gran verdad El espíritu vuelve a Dios Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio Eclesiastes 12.7 Dentro de cada uno de nosotros hay un alma que necesita de Dios para que ese hombre exterior pueda Reflejar libertad, o almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios.Cualquiera, pues Que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios Santiago 4.4 Si algo desean estos espíritus malos es que el alma peque El alma que pecare Esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre Ni el padre llevará el pecado del hijo La justicia del justo será sobre él Y la impiedad del impío será sobre él Ezequiel 18.20 El tema del alma es muy importante Como pues llegará el día en que va a ser juzgada Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas En los libros, según sus obras Apocalipsis 20.12 Este detalle es muy importante Pues el cuerpo ha sido transformado por Dios Y cuando viste lo hace para agradar a Dios y no A la concupiscencia que es donde nacen los malos deseos de la carne Como por ejemplo Seducción, sensualidad, provocación, inmoralidad Entre muchos más que pudiésemos mencionar Tanto en el hombre como en la mujer Le dejaremos claro al diablo y a sus demonios Que ya nuestro cuerpo no le pertenece y no mostraremos La vergüenza de nuestra desnudez Por tanto Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestidoras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y comayunge tus ojos con colirio Para que veas Apocalipsis 3.18 Satanás odia al cuerpo Y una de las muchas formas en que desea destruirlo Es a través de los vicios El alcohol El cigarrillo y las drogas han sido por generaciones La causa principal de la destrucción de Millones de personas en el mundo entero Pero sabemos que si Dios está con nosotros Ninguna de estas influencias utilizadas por los demonios Podrán destruir nuestro cuerpo O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros 1 Corintios 6.19 El cuerpo A pesar que la Biblia dice que es templo del Espíritu Santo También tiene un fin Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo volverás Génesis 3.19 ¿Qué tiene que ver todo esto con la liberación? Me explico Nosotros tenemos que entender que el hombre está sujeto por Dios o controlado por nuestro enemigo En esto se manifiestan los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia Y que no ama a su hermano No es de Dios 1 Juan 3.10 Es sumamente importante que para que seamos aprobados como buenos soldados de Jesucristo Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro ser Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento San Marcos 12.30 Punto a través de este contenido bíblico Quiero que todo aquel que lea este libro entienda Que el tema de la liberación es necesario Y que estemos seguros de tener un fundamento firme En la palabra de Dios Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir Que eche en mano de la vida eterna 1 Timoteo 6.19 ¿Por qué nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo? Primera de Corintios 3.11 El día que le toque a usted enfrentarse a estos malditos demonios Que les quede claro que no declaramos liberación por experimentar o por curiosidad Sino porque tenemos el discernimiento y el conocimiento bíblico de lo que son los fundamentos esenciales Después de la liberación Que punto capítulo 6 Ministrar liberación ¿Podrán las personas de este tiempo enfrentar las fuerzas del mal por su poder económico? No Quizás por su posición social No Sean ricos o pobres Todos necesitamos aprender cómo se debe actuar ante un caso de liberación La Biblia nos muestra que unos hombres intentaron ministrar liberación y no pudieron Veamos por qué Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo Había siete hijos de un tal Ezeba, judío Jefe de los sacerdotes, que hacían esto Pero respondiendo el espíritu malo, dijo A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos Hechos 19.1316 Le recomiendo a todo aquel que no está preparado para ministrar liberación Que no lo haga hasta que esté seguro que Dios lo ha capacitado para hacerlo En diferentes partes del mundo notará que mucha gente gasta su dinero para que le puedan realizar Una liberación, pero estos diversos exorcistas están engañando a la gente La liberación espiritual de una persona no se puede comprar coma ni se puede vender Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros Pues es donde Dios Efesios 2.8 El poder ministrar liberación viene de parte de Dios Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces En el cual no hay mudanza, ni sombra de variación Santiago 1.17 Nadie puede comprar el poder del Espíritu Santo y está comprobado en la Biblia Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad Y había engañado a la gente de Samaria como haciéndose pasar por algún grande A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo Este es el gran poder de Dios Y le estaban atentos Porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, diciendo Dadme también a mí este poder Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo Entonces Pedro le dijo Tu dinero perezca contigo Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero Hechos 8.911 19.20 Nunca está de más seguir aprendiendo acerca del campo de la liberación La Biblia es una fuente inagotable donde todos los días haya algo nuevo que aprender Pidamos a Dios que continúe ampliando nuestro conocimiento en la vida espiritual El llamado de Dios y el sometimiento a Él Es lo que da la confianza para ministrar liberación Recordemos que a quien Dios se ama Él respalda Ministremos con fe Creyendo que Dios es quien toma el control absoluto de la liberación de las vidas Creo que es un buen momento para meditar y reflexionar y preguntarnos cuántas personas están esperando Que les ministremos liberación Si todavía no has tenido la experiencia de ministrar liberación Llegó tu tiempo Gloria a Dios Dirijo estas palabras a aquellas personas que Dios les ha hablado y escogido para echar fuera Demonios Creo en la educación Pero quiero que entiendas que para echar fuera un demonio no es necesaria una credencial Es un privilegio poder educarse en la palabra y obtener un vasto conocimiento Pero el conocimiento necesita ser acompañado con el respaldo de Dios Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Mas con demostración del Espíritu y de poder Punto y coma para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría De hombres, mas en poder de Dios Primera de Corintios 2 4 y 5 No sé si usted ha podido observar Que aún hasta en las películas de ciencia ficción Han querido traer formas equivocadas de lo que es ministrar liberación En diferentes partes del mundo Dios ha levantado ministros con el privilegio de ver a Dios confirmando su palabra con diversas Señales y una de ellas es echar fuera demonios en el nombre de Jesús Y les dijo Y sanarán Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo Y se sentó a la diestra de Dios Y ellos, saliendo como predicaron en todas partes Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían Punto Amén Marcos 16.1520 Punto cuando los discípulos fueron comisionados Una de las señales que le acompañaban era echar fuera demonios en el nombre de Jesús Es importante esta aclaración, que cuando ministremos liberación Sea siempre en el nombre de Jesús No es a través de agua ni de aceite Es en el nombre de Jesús Por lo cual Dios también le exaltó hasta a los sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos Y en la tierra, y debajo de la tierra Filipenses 2.9, 10 Quiero felicitar a todo aquel que hoy ha sentido en su corazón aprender sobre la liberación Sé que en algún momento de su vida Podrá usar todo este conocimiento a favor de muchas vidas que necesitan ser libertadas No importando La persecución que se levante contra usted por haber creído lo que Jesús enseñó Pero algunos de ellos decían Por Beelzebú, príncipe de los demonios Echa fuera los demonios Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos por quien los echan Por tanto, ellos serán vuestros jueces Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros Lucas 11.15, 16, 19, 20 A Jesús lo persiguieron y lo criticaron por echar fuera demonios Hay una misión que cumplir, no importando las oposiciones Pues lo que hacemos lo hacemos con amor y de todo corazón, cueste lo que cueste Todos tendremos que prepararnos mentalmente Porque de una u otra forma la persecución tocará a la puerta y llegará a nuestras vidas como Mismo le ocurrió a Jesús y a sus discípulos Cuando esto suceda no te desenfoques Es parte del proceso Tal vez la persecución llegará de la forma que en enos tú lo esperas Así trabaja nuestro adversario Hay cosas que se ven inofensivas y son estrategias de persecución Nunca podemos olvidar que antes de nosotros muchos fueron perseguidos por causa de creer en La liberación, perseguidos pero no destruidos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan Y vivan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo San Mateo 5.11 Lo importante en nuestras vidas no es la persecución que se levante por echar fuera demonios Lo que importa es que Dios esté con nosotros ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8.31 Punto después de la liberación Que punto capítulo 7 Punto superando la oposición El enemigo de las almas no desea que en este tiempo se levante gente con el interés de conocer A sus enemigos invisibles Él ha logrado que el tema de la liberación no se pueda hablar en algunos medios de comunicación Como por ejemplo emisoras de radios y canales de televisión Está prohibido hablar de este Tema punto Inclusive en iglesia se prohíbe hablar de demonios o del diablo En el tiempo de apostasía que vivimos Hay iglesias y organizaciones que alegan que el diablo no existe y eso no se lo vamos a permitir A Satanás, porque uno de los lugares que Jesús enfrentaba a los demonios era en las sinagogas Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que vio voces Diciendo ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos Sé quién eres, el Santo de Dios Pero Jesús le reprendió, diciendo Cállate, y sal de él Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él Marcos 1 2326 Fueron diferentes los casos de liberación que Jesús se encontró en las sinagogas Mientras Jesús recorría por las tierras de Galilea Miren donde expulsaba fuera a los demonios Levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba Y le buscó Simón Y los que con él estaban, y hallándole, le vinjeron Todos te buscan Él les dijo Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios Marcos 1.3539 Hemos tenido diversas experiencias en los templos y fuera de ellos por ministra liberación En algunas ocasiones nos han vituperado.por ejemplo en una sinagoga en Puerto Rico Durante la ministración De momento algunos cayeron al suelo y comenzaron a dar voces y hacer ruidos no comunes en una Persona normal, el Señor habló a mi corazón y me dijo Declara liberación Dios hizo la obra y al instante fueron libres de aquellos espíritus malignos que les atormentaban Entonces, cuando entregué mi participación coma el pastor de esa iglesia inmediatamente Dijo Yo tengo la iglesia bien educada y no porque la gente de gritos se haga como animales quiere Decir que están endemoniados Él quiso decir que lo que allí ocurrió no fue liberación Por esta causa vemos tanta gente endemoniados dentro de los templos Porque les han hecho pensar que su situación es mental o psicológica Pero que le quede claro a los demonios que no dejaremos de declarar liberación Son muchas las oposiciones que hemos encontrado en el ministerio La que acabo de describir es una de tantas que nos han sucedido Recuerdo claramente que en otra ocasión estando en la plaza pública de Aguadilla Puerto Rico, mientras predicaba la palabra de Dios Se acercó una mujer gritándome y hablando palabras obscenas hacia mi persona Una de las palabras que el demonio que estaba dentro de ella me decía era Te voy a matar Pero ninguna de esas oposiciones pudieron impedir que declaráramos liberación sobre esta vida Que en aquel lugar recibió a Jesús como Salvador y salió libertada por el poder del Espíritu Santo Hermano que estás leyendo este libro Prepárate mental y espiritualmente para ver diversas oposiciones Pero recuerda Que nada te desenfoque Eso será parte de tu crecimiento La oposición es una indicación que nos muestra que le estamos haciendo mucho daño a Satanás Y sus demonios Bíblicamente todos los hombres y mujeres que Dios escogió Tuvieron que enfrentarse a muchas oposiciones para luego alcanzar lo que Dios les prometió Recuerda La oposición es parte del proceso.Después de la liberación Que punto Capítulo 8 Estrategias de guerra espiritual Una vez que una persona ha conocido el poder de Dios y ha sido libre tiene que prepararse para La guerra espiritual Debido a esta gran necesidad de preparación en la batalla espiritual Quiero compartir con ustedes tres estrategias poderosas La fe, el ayuno y la oración Son tres claves importantes para poder echar fuera a los demonios Llegó el momento de activar estas tres estrategias de guerra en tu vida Ha sido vital En nuestro ministerio, utilizar estas tres armas en la guerra espiritual Repite esta palabra hoy, la fe abre mis ojos El ayuno me hace fuerte y la oración me da revelación Punto estando en los Estados Unidos En una gira evangelística, en la casa del pastor Geyer Caro Mientras oraba a las tres y media de la mañana, así me dijo el Señor Comienza a escribir Porque en vigilias y ayunos escribirás el libro que un día te hablé a través del evangelista José Martínez Inmediatamente se activó en mí la fe y comencé a recibir toda esta inspiración Fue impactante lo que me sucedió Estuve escribiendo desde las tres y media de la mañana hasta las diez am Así comencé este proyecto Reconozco que de mis propias fuerzas no lo hubiera logrado y sé que fue el Espíritu Santo quien Me dio las fuerzas Porque menciono la palabra fe como una de las palabras claves para echar fuera demonios Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta Santiago 2.26 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea Que le hay, y que es galardonador de los que le buscan Hebreo 11.6 Por medio de la fe obtenemos un mayor conocimiento para poder creer lo que dice la Biblia Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios Romanos 10.17 Pero No se trata de sólo oír o saber, sino que podamos ser hacedores de lo que hemos aprendido Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos Santiago 1.22 Una vez tengamos la fe Necesitamos añadirle ayuno y oración Estuve observando en un cuadro bíblico que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron a parte ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo Este género con nada puede salir Sino con oración y ayuno San Marcos 9.28 29 Gloria a Dios Vamos a notar que Una vez que comenzamos a aplicar estos tres pasados Nos vamos a dar cuenta por qué aquellos setenta discípulos que Jesús comisión no regresaron con gozo Volvieron los setenta con gozo, diciendo Señor Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre San Lucas 10.17 Es un gozo inexplicable cuando vemos a muchas personas ser libres por el poder de Dios Hay personas que llevan mucho tiempo atadas por Satanás y la Biblia lo confirma Y a esta hija de Abraham coma que Satanás había atado dieciocho años No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo San Lucas 13.16 Observemos que la palabra ligadura se usa en el campo de la liberación Inclusive uno de los Profetas mayores lo mencionó No es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Y dejar ir libres a los quebrantados Y que rompáis todo yugo Isaías 58.6 Si alguien te dice que ya no tienes que ayunar ni llorar no le escuches Lo que pasa es que el enemigo utiliza esa estrategia para que no lo podamos vencer Todos los creyentes que han utilizado estas estrategias le han demostrado a nuestro adversario Que no es imposible echar fuera a los demonios No importa la posición que tengamos en la iglesia todos necesitamos utilizar la fe El ayuno y la oración para echar fuera a los demonios Estrategias de guerra espiritual te invito a que pongas en práctica estas tres estrategias mencionadas La fe El ayuno y la oración y verás como los demonios sueltan los cuerpos en el nombre de Jesús En este capítulo quise hacer mayor énfasis en la fe Pero en los próximos dos capítulos estaré compartiendo información valiosa acerca del ayuno Y la oración, ya que complementados son tres estrategias poderosas en la guerra espiritual Fe ayuno oración después de la liberación Que punto capítulo 9 La oración Quiero continuar compartiendo contigo una de las herramientas más poderosas que he conocido Para mantenerme firme contra las acechanzas del enemigo La oración En el ministerio Dios nos ha permitido ver tantas cosas maravillosas por medio de la oración Hemos visto milagros, liberaciones, provisiones y mucho más La oración es la llave que mantiene los cielos abiertos y es uno de los privilegios más grandes Que puede alcanzar un cristiano Es el medio que mantiene la comunión con nuestro Padre Celestial El que ora Descubre cuál es el secreto para triunfar Y todo lo que pidieréis al Padre en mi nombre Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo Juan 14.13 Todos los hombres y mujeres que hoy han tenido grandes éxitos Como cristianos Ha sido mediante la oración Hay muchas personas que se les hace difícil sostenerse por mucho tiempo en tal comunión Pero siempre nos vamos a encontrar con personas que descubrieron el poder que tiene la oración Es tan tremenda la oración que el ministerio que aprende a depender de ella Dios le abre grandes puertas Orando también al mismo tiempo por nosotros Para que el Señor nos abra puerta para la palabra A fin de dar a conocer el misterio de Cristo Por el cual también estoy preso Colosenses 4.3 Si las puertas todavía no se te han abierto es tiempo de clamar para que se abran Y muchos sean libres en el nombre de Jesús La oración es tan interesante que un discípulo le dijo a Jesús enseñamos a orar Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó Uno de sus discípulos le dijo Señor coma enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos Lucas 11.1 De eso se trata este tópico De la oración Esperando que alguien tenga el deseo que tuvieron los discípulos Aprender a orar con entendimiento El que aprende a orar sabe que en cualquier momento viene su recompensa Pedir Y se os dará Buscad Y hallaréis punto y coma llamad Y se os abrirá Mateo 7.7 El contestar la oración es una de las promesas donde Dios se ve comprometido Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Jeremías 33 3.3 Si hablo de la oración tengo que mencionar lo ocurrido con Eliseo ante sus enemigos Y luego que los sirios descendieron a él Oró Eliseo a Jehová Y dijo Te ruego que yeras con ceguera a esta gente Y los sirio con ceguera Conforme a la petición de Eliseo Segunda de Reyes 6.18 Eliseo logró con su oración vencer a sus enemigos Después de haber realizado una oración clara Y específica Claman los justos Y Jehová oye Y los libra de todas sus angustias Salmos 34.17 La oración funciona Inténtalo y verás que no hay oposición que detenga tu visión y podrás entender que Dios es capaz De hacer cualquier cosa cuando oramos, pues las escrituras dicen Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado Romanos 10 11 Cuando somos invitados a predicar en algún lugar de nuestra isla O salimos del país a pregonar el Evangelio Antes que nuestros pies toquen el suelo de ese lugar Hemos llegado a través de la oración Esto lo aprendimos de un hombre de Dios a quien aprecio y lo considero como un mentor de nuestro Ministerio El Evangelista José Martínez Es una estrategia poderosa que debilita las fuerzas de maldad que operan en esa región A través de la oración Comenzamos la guerra espiritual destronando principados y potestades que gobiernan la región Esto provoca que las huestes de maldad retrocedan por el poder de Dios Y cuando llevemos el mensaje haya un ambiente preparado de antemano a través de la oración Rogamos al Dios del cielo que levante en este tiempo una generación que tenga hambre de orar Con la oración lograremos un sinnúmero de cosas que sin ella no podemos lograr Cuando nosotros vamos a tomar una decisión debemos orar A un Cristo Cuando escogió sus discípulos estuvo toda una noche orando En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos A los cuales también llamó apóstoles Lucas 6.1 2 13 Querido ministro de Dios Antes de nosotros escoger a alguien para tomar una posición como parte de nuestro ministerio Debemos orar para que Dios nos guíe Cuando no oramos y escogemos a alguien para tomar una posición en la obra del Señor Con el tiempo decimos hubiera orado primero La oración es la clave para que se levanten líderes dirigidos por Dios Y orando, dijeron Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido Hechos 1.24 Que tremenda bendición es poder entender que a través de la intercesión podemos ver el poder De Dios en acción, a favor nuestro y de los demás A todos los que están pasando por la tentación más fuerte de su vida Con la oración encontrarás la puerta de escape Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni él tienta a nadie Santiago 1.13 Por la falta de oración estamos expuestos a la tentación Pero cuando oramos no hay tentación que nos destruya De la viorad Para que no entréis en tentación, el Espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil San Mateo 26.41 Son tantas las cosas que podemos lograr por medio de la oración Que hasta los enfermos pueden ser sanados Y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados Santiago 5 16 Hay diferentes tipos de oración Oración de agradecimiento, de meditación De intersección, de alabanzas, y muchas más Por favor repita conmigo esta oración Padre En el nombre de Jesús, declaro que ahora mismo Se va fuera todo lo que me aleja de la oración Yo creo que ahora se despierta sobre mí Un inmenso deseo de orar como nunca antes Amén Punto Quiero invitarte Que después que termines de leer el capítulo de la oración Hagas una oración por este libro para que todo aquel que lo lea sienta en su espíritu un gran interés De orar sin cesar Orad sin cesar 1 Tesalonicenses 5.17 Siempre orando por vosotros Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Colosenses 1.3 Recuerda Satanás va a utilizar todos los medios posibles para desmotivarnos y desenfocarnos Porque él sabe que el que ora a Dios lo lleva a otro nivel Deja que la oración te ayude a elevar tu mente a Dios no importando la situación que estés atravesando Después de la liberación, ¿qué punto capítulo 10? El ayuno El ayuno ciertamente es súper importante en el campo de la liberación Es lo que por años le ha dado grandes victorias a la Iglesia En nuestra experiencia El ayuno es increíble, y ver cómo mi relación con Dios se fortalece Para mí es muy especial Nos ha permitido observar grandes resultados en los diferentes países y ciudades a las cuales Llevamos este Evangelio de poder y autoridad Que es el ayuno Se define como abstinencia de todo alimento durante un periodo limitado Los ayunos hechos del modo correcto muestran agrado a Dios y arrepentimiento de los pecados Cometidos En ocasiones El ayuno fue el medio de humillación para que Dios perdonara los pecados del pueblo Y Samuel dijo Reunida todo Israel en mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová Y se reunieron en mispa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová Y ayunaron aquel día, y dijeron allí punto contra Jehová hemos pecado Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en mispa Primera de Samuel 7.5,6 También era apropiado ayunar al tener que hacer frente a un gran peligro Al encontrarse ante una necesidad extrema de conseguir guía divina Al soportar pruebas y estar ante tentaciones, o al estudiar Meditar o concentrarse en los propósitos de Dios Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba Para afligirnos delante de nuestro Dios Para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños Y para todos nuestros bienes Es de las 8.21 Punto Jesús ayunó 40 días Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches Tuvo hambre Mateo 4.2 Es importante notar que mientras Cristo ayunaba vino Satanás e intentó desenfocarlo Pero como siempre, Cristo lo venció pues él nació para vencer y no para ser vencido Moisés También nos enseña que no es imposible estar tanto tiempo a solas con Dios Y él estuvo allí, con Jehová 40 días y 40 noches No comió pan Ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos Éxodo 34.28 Si Dios te ha puesto en el corazón en parar en varios días de ayuno No permitas que nadie te quite tal comunión de fe Estoy seguro que Satanás no desea que puedas comprobar el poder que hay en el ayuno Puede ser que en el momento que emprendas los días de ayuno Sientas que tu cuerpo se debilita en gran manera Pero notarás que ese ser espiritual que vive dentro, llamado el hombre interior Se va a fortalecer de manera especial Por tanto No desmayamos.y como antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva de día en día Segunda de Corintios 4.16 Hay un ser espiritual dentro de nosotros que necesita renovarse de día en día en ayuno y oración Son muchas las experiencias que pudiera compartir con ustedes acerca del ayuno Recuerdo que cuando llevaba como dos años en el ministerio Entré por primera vez en siete días de ayuno y fue algo tremendo Fue tan poderosa la experiencia que como al cinco todavía Se me acercó una hermana que estaba orando en aquel lugar y me profetizó sobre las producciones Musicales de mi esposa Para aquel tiempo Janet no había grabado aún la primera producción Gloria a Dios porque en los ayuno también Dios revela sus propósitos Hoy puedo ver cumplido lo que Dios habló y para la gloria de Dios Ya son cuatro producciones musicales que el Señor le ha permitido grabar a mi esposa Te aseguro que la persona que busque a Dios de esta forma Sin duda tendrá grandes éxitos en su vida Como cristiano o en su ministerio Puedo decirle con mucha confianza que tendrá una vida de poder en poder y de gloria en gloria Y todo con el fin de grabar a Dios.El ayuno Gloria a Dios Aleluya Es tan importante el ayuno Que en la lectura bíblica podemos encontrar una historia donde Dios paraliza un juicio Por causa de la humillación del pueblo que presentó ayuno delante de Jehová Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día Y predicaba diciendo De aquí a cuarenta días Nínive será destruida Y los hombres de Nínive creyeron a Dios Y proclamaron ayuno Y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos Jonás 3.4, 5 Y vio Dios lo que hicieron Que se convirtieron de su mal camino Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría Y no lo hizo Jonás 3.10 Hay países y ciudades que por causa de su pecado corren peligro de caer en palabras proféticas De juicio Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a llevar su mensaje para que muchos se arrepientan y que En ayuno y oración sean perdonados El anhelo de Dios es que el mundo entero le reconozca como único y exclusivo Salvador El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno prezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Segunda de Pedro 3.9 En los ayunos Dios trata con nuestras vidas de una forma sobrenatural Y una forma apropiada de ayunar es hacerlo en secreto Para no mostrar a los hombres que ayunas Sino a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público Mateo 6.18 Por esto es que Satanás nos quiere impedir que ayunemos Porque él sabe que Dios nos va a recompensar de manera especial en público Créeme que el ayuno nos va a ampliar el conocimiento en la vida espiritual de una forma impactante Vamos a notar que cada vez que mencionemos que vamos a ayunar serán muchos los inconvenientes Que se nos van a presentar para que no lo logremos Pues el diablo sabe que si hacemos ayunos lograremos destruir sus agendas ocultas Recuerda se puede orar ese y ene ayunar Como pero no se puede ayunar ese y ene orar Punto capítulo 11 Espíritus de enfermedad Punto por mucho tiempo Ha existido una gran polémica acerca de la liberación cuando se escucha un predicador diciendo Demonio de enfermedad Te vas de este cuerpo Muchas de las enfermedades no son causadas simplemente por una bacteria, un virus, hongos, etc Hay personas que aún la misma ciencia médica no puede describir de donde vienen ciertos síntomas De enfermedades Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar Lucas 13.11 ¿Qué tenía? Tenía un espíritu de enfermedad Por eso es importante leer con detenimiento qué dice la Biblia con relación a este tema Hay enfermedades que son demonios y hay enfermedades que no, pero sean demonios o no Tenemos promesa de sanidad Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Isaías 53 5 Y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará Y si hubiere cometido pecados Le serán perdonados Santiago 5 15 Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque, cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Jesús le dijo Levantate, toma tu lecho, y anda Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo Y era día de reposo aquel día Juan 5.49 El apóstol Lucas escribe acerca de esto Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo, y aconteció que salió el demonio El mudo habló, y la gente se maravilló Lucas 11.14 Mientras salían ellos, he aquí Le trajeron un mudo, endemoniado Y echado fuera el demonio El mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía Nunca se ha visto cosa semejante en Israel Mateo 9.32 33 Los sabios de este tiempo podrán tener otra opinión Pero a ellos se les olvida que la palabra de Dios no se sujeta al hombre Sino que el hombre se sujeta a la palabra de Dios Tenemos muy claro que Dios les ha dado la sabiduría a los doctores que trabajan con las enfermedades Del cuerpo y son de mucha bendición para nuestras vidas Pero cuando la ciencia dice ya no podemos hacer más Significa que en la ciencia médica hay límites ¿Qué vamos a hacer entonces? Los que hemos creído en Jesús como nuestro sanador, no nos quedaremos de brazos cruzados Acudiremos como siempre a nuestro mejor recurso, la sanidad divina Está alguno enfermo entre vosotros Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados Santiago 5 14, 15 Vot como creyente y la misma vez como ministerio Sé que llegarán momentos que tendremos que enfrentar casos difíciles de entender en nuestra Humanidad, pero no podemos olvidar que nosotros operamos en lo sobrenatural Porque por fe andamos, no por vista Segunda de Corintios 5 7 La sanidad es un don que proviene de Dios y tú eres un candidato que Dios ha escogido para Operar bajo el don de sanidad Declaro que todo aquel que lea este tópico relacionado a las enfermedades sea utilizado por Dios para sanar a los enfermos, y si estuviese enfermo será sano en el nombre de Jesús Amén ¿Qué significa? Así sea Punto después de la liberación ¿Qué punto? Capítulo 12 Activando la visión En el tiempo profético que estamos viviendo hemos podido ver como los demonios han engañado A muchas personas, por eso tenemos brujos, adivinos, paleros y hechiceros Estos son nombres utilizados en medio de ese mundo de tinieblas La Biblia identifica alguno de estos nombres Aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amo como adivinando Hechos 16.16 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas Los idolatras, y todo aquel que ama y hace mentira Apocalipsis 22.15 Punto hoy más que nunca Necesitamos pedirle a Dios que aumente la visión en nosotros para poder identificar estos demonios Recuerdo que hace unos años atrás Coma aproximadamente como para el 2009 Recibí un texto a mi teléfono de un santero del pueblo de Canóvanas Puerto Rico diciéndome Más que muchos, somos legiones Coma Canóvanas nos pertenece Yo sé que Satanás les dio la orden para que lo hicieran porque a él le gusta trabajar por medio De la intimidación Ellos querían, por ese texto que me enviaron Que suspendiéramos la campaña, pero no la suspendimos Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder De amor y de dominio propio Segunda de Timoteo 1.7 Dios nos entregó la victoria y todo fue un éxito Incluso En esa campaña mi hermana carnal Ibelite Villalongo entregó nuevamente su corazón al Señor Y hasta el día de hoy continúa perseverando en una iglesia donde Dios la ha posicionado en el Liberato, a Dios sea toda la gloria Una de las formas de identificar la apostasía es a través de la visión Son tantos los engañados que, hasta en muchas iglesias Estos demonios han entrado por simplemente escucharlos Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Primera de Timoteo 4.1 Tenemos que estar alerta porque todo lo que brilla no es oro Recordemos siempre lo que dijo Jesús No todo el que me dice Señor coma Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Mateo 7.2 1 Hay espíritus engañadores hablando por doquier para tratar de engañar si es posible hasta los Escogidos Y si aquellos días no fuesen acortados Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados Mateo 24 22 No podemos olvidar este detalle en la batalla espiritual, para que Satanás no gane ventaja Algunas sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones Segunda de Corintios 2 11 Que la visión nunca falte Al tener la visión somos capaces de identificar y enfrentar a estos espíritus que han destruido No solo iglesias, sino naciones enteras Cuando miremos, sea con los ojos del Señor Pues el ojo es la lámpara del cuerpo, cuando tu ojo es bueno También tu cuerpo está lleno de luz Lucas 11.34 Después de la liberación, que Capítulo 13 Influencias y ataduras sobre creyentes Muchas veces pensamos que las únicas personas que pueden estar atadas por demonios son aquellos Que no les sirven a Dios Como por ejemplo, el adicto, el yunático, asesino, violador Homosexual, lesbiana, etc. Les he puesto algunos ejemplos pero hay muchos más Los atados por demonios, los tenemos dentro de nuestras iglesias también Quiero compartir una pregunta que para muchos es difícil entenderla ¿Podrá un cristiano ser influenciado o estar atado por Satanás? Si o no, si has dicho que no Quiero comprobarte por la Biblia que si puede estar atado o influenciado por Satanás Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote El cual era uno del número de los doce Lucas 22.3 Todos sabemos que Judas era uno de los discípulos Pero aparentemente en algún momento le permitió a Satanás tomar control de su vida En la época en que nos ha tocado vivir muchos están atados por la sencilla razón que en algún Área de su vida se descuidaron.La Biblia dice Sed sobrios Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Primera de Pedro 5.8 El que está sobrio es aquel que sabe que a Satanás no le importa que seamos cristianos Por eso estamos firmes contra las acechanzas del enemigo Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones Segunda de Corintios 2.11 Todo aquel que cae en las ataduras del enemigo se convierte en un alma que necesita liberación No podemos olvidar que dijo el apóstol Juan acerca de esto Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira, de suyo habla punto y coma porque es mentiroso Y padre de mentira Juan 8.44 Sé que en un momento dado has pensado o te has preguntado Habrán iglesias controladas por Satanás Pues déjame decirte que pensaste lo correcto Si las hay He aquí Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son Si no que mienten, he aquí Yo haré que vengan y se postren a tus pies Y reconozcan que yo te he amado Apocalipsis 3.9 Oremos para que Dios nos ayude a declarar liberación sobre estas iglesias que han sido influenciadas Y atadas por Satanás Cuidémonos de estas agendas ocultas que el diablo ha preparado en contra de los creyentes No deis lugar al diablo Efesios 4.27 Nuestro enemigo no descansa buscando la forma de hacernos esclavos Voy a mencionar algunas de las formas en que él puede influenciar Por medio de la internet Para muchos de nosotros la internet es una bendición pues lo utilizamos para llevar el mensaje De Jesucristo o para estudiar y buscar información bíblica y mucho más Pero para otros es la puerta al infierno No punto sé que muchos Tal vez no van a estar de acuerdo conmigo Pero la televisión es una de las influencias más fuertes de este tiempo Debemos ser muy cuidadosos con lo que vemos porque la pornografía quiere acabar con la pureza ¿Qué hay en nosotros? La lámpara del cuerpo es el ojo Así que, si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6.22,23 Si estás bajo una de estas ataduras que mencione Hoy es tu día para que le digas al diablo Se te acabó el tiempo, hoy cambio de dueño Atadura vete de mi vida en el nombre de Jesús Dirijo estas últimas palabras a todos los que son libres Atrévete a pararte firme y decirle al diablo Yo no fui creado para vivir bajo ataduras Yo soy derimido por la sangre del Cordero Vete de mi casa ahora en el nombre de Jesús Después de la liberación ¿Qué punto capítulo 14? Niños libertados Muchas veces no sabemos desde qué edad Podríamos ser afectados por estos seres espirituales Cuando No tenemos a Cristo en nuestro hogar En nuestra experiencia en el ministerio Una madrugada Mientras oraba en la sala de nuestro hogar en Puerto Rico El Señor habló a mi corazón y me dijo Lleva un programa a la radio de liberación para la niñez Comencé a luchar con Dios Diciéndole Señor, ¿qué va a pensar la gente? Y el Señor me habló otra vez y me dijo Llévalo y verás lo que voy a hacer Punto para ese entonces Mientras dábamos nuestra programación radial de 11 a 12 del mediodía fue impactante lo que Ocurrió Muchas fueron las llamadas describiendo conductas en niños poseídos por demonios El libro de Marcos describe un cuadro familiar donde el padre de un joven endemoniado Siendo afectado por mucho tiempo Lleva su hijo a Jesús Y Jesús preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo Desde niño Marcos 9.21 Durante la programación uno de los hermanos del ministerio recibe una llama sorprendente Donde Un niño de 8 años de edad Llamó diciendo que quería quitarse la vida y al instante comenzamos a clamar por él Dios le dio la liberación a este niño Sé que Dios ha permitido que leas este testimonio para que puedas entender que nuestros niños Necesitan la cobertura de Dios Esta cobertura es necesaria para que nunca una influencia o una posesión puedan controlar Nuestros niños Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Proverbios 22.6 Gloria a Dios Cuando un niño es instruido en los caminos del Señor sabemos que es difícil que estos espíritus Tomen control de su vida Nuestros niños no sólo son el futuro de nuestro país Sino que es importante velar por su presente punto en el Antiguo y Nuevo Testamento Podemos observar los planes destructivos contra la niñez Cuando observamos el tiempo en que estamos viviendo siguen los ataques sobre la niñez Por ejemplo trasiego de niños, maltrato y abuso infantil y muchos más Pero uno de los más destructivos es el aborto Vamos a echar fuera en el nombre de Jesús a estos demonios que quieren matar Destruir y matar a nuestros niños No queremos niños atados por demonios Los queremos llenos del Espíritu Santo Sé que el deseo de Satanás es influenciar a nuestros niños Pero Jesús dijo Dejad a los niños venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales es el reino de los cielos Mateo 19.14 Si estás de acuerdo conmigo, te invito a decir amén Después de la liberación, que Capítulo 15 El interés de Dios ¿Cuál es el interés de Dios? El Dios que creó todas las cosas, hasta el día de hoy Tiene un gran interés de que su mejor creación, que es el hombre, esté lleno de su poder Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señore en los peces del mar En las aves de los cielos Génesis 1.26 Esta es una de las razones por las cuales Satanás odia al hombre y a la mujer Debemos entender que todos somos creación de Dios Pero no todos son hijos de Dios Una cosa es ser conocido ante Dios como su creación y otra Es ser reconocidos como hijos de Dios Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Juan 1.12 13 No podemos pasar por alto este detalle en la guerra espiritual De cómo somos reconocidos ante Dios Si como hijos o como creación El interés mayor de Dios es que su creación no se pierda Sino que todos seamos salvos El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno crezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Segunda de Pedro 3.9 A partir del momento en que el hombre da el paso de fe y se arrepiente de sus pecados Obtiene una transición poderosa en su vida Pasa de creación a ser hijo de Dios Una vez el hombre es hijo de Dios Comienza a comprender que debe estar lleno del Espíritu Santo Porque eso fue lo que Cristo prometió cuando visitó a sus discípulos Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Hechos 1.8 Todo lo que Dios promete lo cumple Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo Y no hará Habló Y no lo ejecutará Números 23 19 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Hechos 2 4 Dios no solamente desea que el hombre se nutra del conocimiento bíblico Sino que también sea lleno del poder del Espíritu Santo Son dos cosas que debemos darle prioridad Al conocimiento de la palabra de Dios y a la llenura Del Espíritu Santo Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu Y de poder Primera de Corintios 2.4 Son dos armas poderosas que Dios le ha entregado al ejército de nuestro Señor Jesucristo Para enfrentar al ejército de las tinieblas y al príncipe de este mundo Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Segunda de Corintios 10.4 Dios quiere que reconozcamos que estamos en su agenda Hay planes y propósitos de Dios para todo aquel que acepte en esta hora el reto Eres importante para aquel que te formó y te escogió desde antes de la fundación del mundo Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Efesios 2 10 No permitas que nada ni nadie te desvaloricen y te hagan pensar que no eres valioso en las Manos del Señor Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Primera de Pedro 2.9 Es importante que a través de este tópico puedas entender Por la Biblia, cuán valioso eres para Dios Somos vasijas sutiles en sus manos para anunciar su mensaje por todo lugar Pero tenemos este tesoro en vasos de barro coma para que la excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros Segunda de Corintios 4.7 Después de la liberación, que Capítulo 16 Enfocados en la salvación una vez que el creyente está lleno del poder del Espíritu Santo, Dios lo envía como representante del reino de los cielos La persona que Dios envía Debe estar confiada no importando lo que tenga que enfrentar Pues sabemos que Dios es nuestra brújula y en Él nunca nos vamos a extraviar Hay gran necesidad que se levanten ministros como aquellos setenta discípulos que Jesús envió Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta A quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir Y les decía La miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies Lucas 10.1, 2 Es impresionante la oportunidad que Jesús le delega a estos hombres Los envía a desatar paz En cualquier casa donde entréis, primeramente decid Pasé a esta casa Lucas 10.5 Comenzaron a llevar el mismo mensaje que nosotros proyectamos y cuando regresaron dieron las buenas Nuevas de lo que les había acontecido Volvieron los setenta con gozo, diciendo Señor Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre Lucas 10 17 Vemos la satisfacción de los discípulos por ver personas recibiendo paz por medio de la liberación En el nombre de Jesús Cada vez que Dios nos da la oportunidad de declarar liberación sobre una vida Dentro de nosotros, sentimos el gozo que sentían los setenta discípulos En su regreso Jesús deja algo muy claro acerca del poder que les ha entregado y también les muestra una prioridad He aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan Si no regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos Lucas 10.19 20 Debemos guardar esta palabra en lo más recóndito de nuestro corazón Pues hay personas que se enfocaron en los milagros, en la liberación En la profecía y barra o en los dones, pero se olvidaron de lo más importante, su salvación Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí. y coma apartaos de mí, hacedores de maldad Mateo 7 22, 23 No queremos que se levante una generación echando fuera demonios y profetizando pero con un fin sin salvación Deseamos que Dios los use, pero que al final de la jornada se salven Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Hebreos 12.2 No importa en la posición que Dios nos lleve Siempre vamos a tener en mente que tenemos que guardar la salvación de nuestra alma Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor Filipenses 2.12 Debemos como ministerio y como creyentes proponernos grandes metas y ser visionarios en Dios Por ejemplo, conquistar medios comunicativos como televisión, radio, periódicos, revistas, internet, etc. Incluyendo países como ciudades y comunidades a través del evangelio Pero Teniendo siempre presente Que no hay nada más importante que estar enfocados en la salvación Porque esto es el todo del hombre El fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Eclesiastes 12 13 Enfocados en la salvación Después de la liberación Que punto Capítulo 17 Los ángeles Es de gran valor llevar en nuestro corazón cada palabra que está en la Biblia para entender Que en esta batalla contra Satanás no estamos solos Dios nos ha dejado al Espíritu Santo como consolador Y yo rogaré al Padre Y os dará otro consolador Para que esté con vosotros para siempre Juan 14.16 En adición al Espíritu Santo Hay unos seres espirituales que nos acompañan llamados Los ángeles Damos gloria a Dios porque ha puesto los ángeles al servicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo Ellos son mensajeros de Dios Espíritus puros e inmortales creados por el Señor Su función principal es glorificar a Dios Además, protegen a la iglesia El mismo Jesús cuando venció a Satanás en el desierto Luego vinieron los ángeles y le servían El diablo entonces le dejó Y aquí vinieron ángeles y le servían Mateo 4 11 Muchas personas no creen en los ángeles Pero nosotros los que vivimos por fe y no por vista No tenemos que verlos para creerlo Porque por fe andamos, no por vista Segunda de Corintios 5.7 En una ocasión mientras oraba en un monte en Puerto Rico Dios me permitió ver una parte de los cielos cubierta de ángeles Y lo que vi fue algo sorprendente, casi inexplicable Sé que muchas personas han tenido la experiencia de ver ángeles Inclusive hay personas que tienen fotos donde Dios ha permitido que estos seres aparezcan Cuando estés pasando momentos de soledad en esta guerra espiritual Recuerda que con nosotros están los ángeles de Dios El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende Salmos 34.7 Los ángeles son usados por Dios a nuestro favor en multiformes Una de ellas es cuando traen mensajes de Dios visibles o en sueños Puede ser que Dios te dé el privilegio de que mientras duermas un ángel se te aparezca y te Traiga un mensaje de parte de Dios Y me dijo el ángel de Dios en sueños Jacob Y yo dije En aquí Génesis 31.11 Los ángeles no reciben adoración Ellos saben que la gloria siempre es de Dios Entonces caí a sus pies para adorarle Y me dijo No hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús Adora A Dios Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía Apocalipsis 19.10 Es vital que el ejército de nuestro Señor Jesucristo Activemos el servicio de los ángeles donde quiera que estemos lidiando una guerra espiritual Estoy seguro que vamos a ver grandes resultados.Después de la liberación Que Capítulo 18 Los demonios Los ángeles Después de su caída del cielo Una tercera parte dejaron de ser llamados ángeles de Dios Y ahora son conocidos como ángeles caídos o demonios Ellos están totalmente preparados para destruir, manipular, como a engañar, enfermar Cautivar y mucho más Sin temor a equivocarme Sé que ellos son los culpables de que hoy tengamos una alta cantidad de violencia y deterioro Social y espiritual En este grupo que está bajo el dominio de un líder llamado Satanás Organización que trabajan en acuerdos para poder prevalecer Así Jesús lo dejó dicho Y habiéndolos llamado Les decía en parábolas ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo Tal reino no puede permanecer Y si una casa está dividida contra sí misma Tal casa no puede permanecer Y si Satanás se levanta contra sí mismo Como ahí se divide No puede permanecer Sino que ha llegado su fin Marcos 3 2326 Quiere decir que para que estos demonios Causen tanto daño Ellos tienen que estar unidos Queremos identificar en la jerarquía En que estos seres malignos operan En contra de la sociedad Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Efesios 6.1 2 Aquí El apóstol Pablo identifica Algunos nombres de tal organización Gloria a Dios En la palabra de Dios Hay más nombres que nos ayudan a conocer Y a identificar tal jerarquía Algunos ejemplos son Punto y coma Satanás Mateo 4.1 Cero diablo Mateo 4.1 Tentador Mateo 4.3 Lucero Isaías 14.1 Isaías 14.2 12 Serpiente Génesis 3.2 Dragón Apocalipsis 12.7 Abadón En hebreo Apocalipsis 9 11 Apolión En griego Ángel del abismo Apocalipsis 9 11 El cebú El cebú príncipe de los demonios Mateo 12 24 Belial Ganancias Corruptas Segunda de Corintios 6.15 Príncipe de este mundo Juan 12 31 Príncipe de la potestad El aire Efesios 2 2 El dios de este mundo Segunda de Corintios 4.4 El malo Juan 17.15 Enemigo Mateo 13 28 Homicida Juan 8.44 Mentiroso Juan 8.44 Acusador Apocalipsis 12.10 Engañador Apocalipsis 12.9 La serpiente antigua Apocalipsis 20.2 Que es el diablo y Satanás Estos son algunos de los nombres y títulos que aparecen en la Biblia refiriéndose a nuestro adversario Hay otros nombres y títulos que no están en la Biblia Pero son nombres que se les acreditan a Satanás y a los demonios Estemos alerta pueblo de Dios De esta forma le demostramos al enemigo que Dios nos ha dado su palabra para conocer las diferentes formas como son identificados estos enemigos de la iglesia No podemos pelear contra algo que no conocemos Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones Segunda de Corintios 2.11 No permitas que ninguna persona desenfoque tu conocimiento en la guerra espiritual Tú que has creído en la verdad de la palabra de Dios Y entiendes que la guerra espiritual es real No permitas que hombres y mujeres incrédulos cambien tus convicciones Persiste en lo que has creído y resiste hasta el final He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Apocalipsis 3 11 después de la liberación Que punto capítulo 19 Autoridad En el comienzo del ministerio una de las formas que Dios comenzó a hablarme de la liberación fue A través de los sueños Luego Utilizó varios profetas confirmando lo que yo había visto en sueños Podía ver en esos sueños diferentes personas siendo libertadas en el nombre de Jesús Esa primera experiencia en la cual nos tocó ministrar liberación fue algo que nunca olvidaré Ver con la fuerza que aquella mujer se estremecía Pero sentí una autoridad dentro de mí sobrenatural Que me impulsó a declarar liberación sobre ella Gloria a Dios porque ahora puedo entender qué fue lo que sentí Autoridad El significado de la palabra autoridad es Facultado poder demandar o gobernar Al tener la autoridad delegada del cielo podemos enfrentarnos a cualquier caso de liberación Donde los demonios no tienen el control Somos nosotros quienes lo tenemos en el nombre de Jesús Habiendo reunido a sus doce discípulos Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios Y para sanar enfermedades Lucas 9.1 Para que los discípulos llevaran una vida llena de grandes victorias Primero tuvieron que recibir Autoridad Si queremos echar fuera demonios y enfermedades necesitamos recibir la autoridad que recibieron Los discípulos En muchos casos Me he dado cuenta que estos demonios quieren hacernos pensar que no tenemos la autoridad para Echarlos fuera En una ocasión un hombre llegó al altar y me dijo Mi pastor es Satanás Inmediatamente le dije al pueblo lo que él decía Y luego le dije Nosotros tenemos al pastor de los pastores Vete en el nombre de Jesús Aquel hombre cayó en el suelo y comenzó a ser como una serpiente Esa misma noche fue libertado por el poder de Dios Hay momentos que cuando una persona cae en liberación De momento pierde su juicio cabal Cuando eso ocurra no olvidemos este pasaje de la Biblia Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado En los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Mateo 16 19 He visto a una persona con una fuerza increíble y le he dicho te ato en el nombre de Jesús Rápidamente vemos como Dios toma el control Y esa persona pierde la fuerza y algunos caen como muertos al suelo No permitas que estos demonios Que fueron derrotados en la cruz del Calvario Te hagan pensar que tú no tienes autoridad La palabra de Dios dice Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Colosenses 2.15 La autoridad nos ayuda a mantener el control durante el trance de una liberación Vamos a utilizar la autoridad que Dios nos ha dado y vamos a reprender todo demonio de intimidación Satanás por su desobediencia y rebelión perdió la posición que ocupaba en el cielo La cual tenía grande autoridad Tú, querubín grande, protector Yo te puse en el santo monte de Dios Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios Y te arroje de entre las piedras de fuego Coma o querubín protector Ezequiel 28 El deseo de nuestro adversario es que tú y yo, así como él Perdamos la autoridad que nos fue dada por Dios Pero Mientras nosotros seamos fieles al Señor, pelearemos por lo que Dios nos ha dado Autoridad Después de la liberación ¿Qué punto? Capítulo 20 La mentira A través de los tiempos podemos notar que la mentira ha sido la acción causante de la destrucción De muchas personas y por medio de la misma coma hoy tenemos muchos esclavos de la mentira Cuando vamos a la raíz bíblica Podemos notar que el Dios Todopoderoso nunca ha estado de acuerdo con la mentira porque en él No existe tal maldad El deseo de Dios es que nos alejemos de la mentira Es tan así que mandó a Moisés a escribir los mandamientos y uno de ellos dice No dirás falso testimonio contra tu prójimo Deuteronomio 5.20 El significado de la palabra mentira es el siguiente Es una expresión que resulta contraria a lo que se sabe, se piensa o se cree El término suele utilizarse en oposición a lo que se considera como una verdad La mentira Por lo tanto, implica una falsedad El enemigo de Dios y del hombre, llamado Satanás Según registra la Biblia fue a través de la mentira que provocó la caída de Eva y Adán Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal De esta forma el hombre cae en desobediencia y por ser engañados por la mentira de la serpiente Entonces es que nace el pecado Y por causa del pecado es que Dios con su amor y su misericordia nos envía a Jesucristo con Un plan perfecto de redención, para que por medio de Jesús el hombre escape de la mentira La mentira nace del corazón de Satanás, él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira Juan 8.44 Vemos como lo identifica Juan Como padre de mentira y sabemos que todo deseo de un padre es tener hijos Es tiempo que nos demos cuenta que no nacimos para tener un padre así La razón de que muchas personas hayan perdido su familia, matrimonio como ministerio, trabajo Amigos, respeto, dignidad Confianza y hasta la salvación ha sido porque Satanás los ha influenciado por caminos de mentira Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte Proverbios 16 25. Por medio de filosofías y pensamientos de hombres muchos aparentan tener la verdad Pero n o la tienen Pues hasta que no reconozcan que necesitan a Jesucristo en sus vidas no recibirán el conocimiento De la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres Juan 8.32 Damos gloria a Dios porque nos ha permitido ser libres de toda mentira por medio de Jesucristo Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres como Jesucristo hombre Primera de Timoteo 2.5 Es importante nutrirnos del conocimiento bíblico para que nuestras vidas nunca sean engañadas Por la mentira Esta influencia se ha introducido dentro de creyentes y no creyentes Quien opera bajo la mentira lo hace con tanta facilidad sabiendo que se engaña a sí mismo Podrá tal vez engañar a alguien, pero a Dios nadie lo puede engañar No os engañéis, Dios no puede ser burlado.Pues todo lo que el hombre sembraré Eso también segará Galatas 6.7 La mentira es tan peligrosa que puede causar que alguien caiga en una doctrina de demonios Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios 1 Timoteo 4.1 Vas a notar que por causa de estos espíritus a muchos se les hace tan fácil rebelarse en contra De la verdad Mientras más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo más apercibidos tenemos que estar Son muy tristes las consecuencias para una persona que quede atrapada por el espíritu de mentira Una de las cosas más difícil en este tiempo Es escuchar a alguien que cree tener la verdad y no la tiene Si escucharlo es difícil imagínate tratar de corregirle, te contradice, es rebelde No le interesa escucharte Sencillo lo que pasa es que está controlado por un espíritu de mentira Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos Mateo 24.1 Estamos en tiempos finales donde tenemos que velar más que nunca Porque estos demonios de mentira han salido por todo el mundo como buscando a quien engañar Una persona que opera en la mentira Puede ser alcanzada por la muerte espiritual o muerte física Y dijo Pedro Ananías Porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo Y sustrajeses del precio de la heredad Reteniéndola, no se te quedaba a ti Y vendida No estaba en tu poder Porque pusiste esto en tu corazón No has mentido a los hombres Sino a Dios Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron Hechos 5.35 El blanco que busca Satanás para implantar las influencias de mentiras es el corazón Por eso es necesario mantener un corazón limpio y alejado de toda mentira Sobre toda cosa guardara, guarda tu corazón, porque de él mana la vida Proverbios 4.23 El deseo de Dios es que nuestro corazón le pertenezca y habitar en él Dice la Biblia Hijo mío si oyeréis hoy la voz de Dios no endurezcas tu corazón El corazón juega un papel muy importante en esta guerra contra los espíritus de mentira Alerta, no lleves a tu corazón todo lo que te viva ni todo lo que lees Si no es bíblico no lo recibas Mira si tiene prioridad, que dice la Biblia Que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Romanos 10 10 El día que tengas que enfrentar un espíritu de mentira No temas Pues Dios nos escogió para que en el nombre de Jesús podamos echar fuera todo espíritu de mentira Dile en o con acento agudo a la mentira y ese y con acento agudo a la verdad Punto después de la liberación Que punto pensamientos De sabiduria Gloria a Dios Aleluya.Evangelista Jehovani Villalongo.1 Hay cosas que están en el conocimiento que no están en el corazón 2 Hay decisiones que te adelantan o te atrasan 3 El saber no te hace crecer El creer en lo que sabes te hace crecer 4 No todos los pensamientos son divinos 5 Hay cosas que son necesarias, pero hay cosas que son prioridades 6 El mayor deleite de un árbol es ver como otros disfrutan de su fruto 4.7 Si mi corazón está sano mis palabras sanarán Si mi corazón está herido mis palabras herirán 8 La fe es como un músculo Cuando no se ejercita pierde potencia Janeta Ponte 9 El rechazo no es el fin de tu jornada, es el comienzo de tu misión 10 Cuando pienso quien soy, nunca olvido quien era 11 Si te niego el agua Puedo morir de sed Anónimo 12 Si esperas que te crean para predicar nunca predicaras Pero si comienzas a predicar muchos te creerán 13 Más valen las palabras de rodillas que de pie 14 La fe abre mis ojos El ayuno me hace fuerte y la oración me da revelación Adiós S.A.L.A. Gloria Palabras de Janeta Ponte Doy gracias a Dios por permitirme ser parte de este gran proyecto que hoy es depositado en las manos del siervo de Dios y mi amado esposo Jehováni Villalongo Doy fe y testimonio de las grandezas que el Dios Todopoderoso ha hecho en su vida Como fue rescatado por Dios y pasó de muerte a vida Durante estos años que hemos trabajado para el reino de Dios como ministerio evangelístico He sido testigo del poder libertador de Dios y como son transformadas las vidas por el poder de la Palabra de Dios y su Santo Espíritu Aquellas personas que han leído el contenido de este libro Han podido conocer algunos de los muchos testimonios en los cuales hemos visto a Dios libertar Sanar y salvar muchas almas para la gloria de su nombre Cuando el Señor llama y levanta a mi esposo en el ministerio Nunca pensé que visitaríamos tantos lugares y veríamos tanta necesidad espiritual Mi alma se llena de gozo cada vez que una vida le entrega el corazón a Cristo y renuncia Ser esclavo del diablo y de la maldad Es duro decirlo Pero aquel que no ha entregado su alma al Señor, tristemente tiene otro dueño Sé que en el corazón de mi esposo hay un gran anhelo y es que muchas vidas al leer este libro Sientan el deseo de libertar en el nombre de Jesús a aquellos que están atados por cadenas invisibles De maldad Dios se hizo hombre y vino a este mundo a rescatarnos del aso del cazador A dejarnos saber que tenemos la elección de ser libres de toda maldición Tan solo confesando A Jesús como único y exclusivo salvador El plan de Dios para el ser humano es que nadie se pierda Sino que todos procedamos al arrepentimiento Este es el primer paso para alcanzar la vida eterna Reconocer que hemos pecado y necesitamos ser perdonados por el Dios que nos formó y nos creó Doy gracias a Dios porque me dio un compañero que ha vivido en carne propia lo que es el perdón La restauración y la restitución de Dios Él supo reconocer a tiempo en su vida que solo Dios podía romper las cadenas que lo ataban y Hoy día ha decidido así como él fue rescatado de las garras del enemigo Rescatar a todo aquel que quiera ser libre por el poder del Espíritu Santo Si Dios lo hizo con mi esposo y hoy le ha permitido predicar el Evangelio de Cristo a las naciones Entregando en sus manos esta bendición Y a través de este libro llevar sus experiencias y el conocimiento que Dios le ha dado de su Palabra en el campo de la liberación Creo fielmente que también lo puede hacer con cualquier persona que desee ser usado por Dios Solo debes tener la fe suficiente y creer que es Dios quien pone el querer como el hacer Hace falta que se levanten más mensajeros de Dios Hombres y mujeres valientes que proclamen las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho Con cada uno de nosotros.Recuerda, hay una vida esperando escuchar tu testimonio No tengas temor y sé portavoz del poder y la gracia de Dios como a él es quien liberta Transforma Da vida y levanta de lo vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio de este mundo Primera de Corintios 1 2629 Dios te bendiga de forma especial Ministerio Todavía hay poder de Dios Inc. Palabras del Evangelista José Luis Hernández Teléfono, 787-7858842. Todavía hay poder de Dios Atmail Con liberación de espíritus de enfermedades Agradezco a nuestro Señor Jesucristo y a mi hermano el Evangelista Giovanni Villalongo Que me brindan de ser parte de este libro aportando y dando por gracia lo que por gracia hemos recibido Declaro que será una herramienta poderosa para todos aquellos que lo puedan leer Quiero aportar a un tema muy controversial por años acerca si existe la posibilidad de que una Persona puede tener una enfermedad causada por una posesión demoníaca o por un espíritu maligno Voy a arrojar luz acerca de este tema primero con lo que la Biblia nos enseña y por mi experiencia En los años que llevo en el campo evangelístico Quiero comenzar estableciendo que la mayoría de las enfermedades son de causa natural como lo Enseña el libro de, Juan 9 2. Donde Jesús sanó a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron que quién había pecado Si él o sus padres Pero Jesús les dijo que ni él ni sus padres sino que esto era para que la Obra de Dios se hiciera evidente en su vida Había diferentes creencias en la antigüedad que enseñaban que si una persona tenía una terrible Enfermedad era por algún pecado de sus antepasados o de la persona Pero Jesús enseñó que sencillamente era una enfermedad por causa natural En el ministerio de Jesús podemos encontrar que dentro de los miles de milagros que él hacía Fueron menos los casos donde reprendía un espíritu de enfermedad y a que la mayoría eran enfermedades De causa naturales, Mateo 4.2324 Por eso podemos ver a un hombre de Dios como el profeta Eliseo morir a causa de una enfermedad Segunda de Reyes 13 14 Porque son enfermedades que provienen de causa natural y no podemos decir que todas las Enfermedades son causadas por demonios Ya que en mi opinión un creyente que vive en una buena relación con Dios y el Espíritu Santono Puede estar enfermo por un espíritu maligno Un demonio pude habitar en un ser humano donde Dios no esté presente Mateo 12 45 Podrá una persona estar enferma por un espíritu maligno La Biblia nos confirma que si quiero utilizar varios casos que nos habla la palabra del Señor Quiero comenzar en 1 Samuel 16 1423 Donde dice que el Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl y un espíritu maligno lo atormentaba Podemos apreciar como Saúl caía en un estado depresivo a causa de un espíritu maligno que lo Oprimía primeramente porque ya la presencia de Dios no estaba con él Como hablé al principio mientras la presencia de Dios está en la vida de un hombre es imposible Que un espíritu maligno pueda entrar Quiero establecer este punto que donde único puede operar un espíritu maligno es en un ser humano Donde no habite la presencia de Dios Por eso cuando le trajeron a Saúl al joven David y le tocaba su arpa lleno de la presencia De Dios El espíritu maligno que atormentaba a Saúl se apartaba de él y se sentía mejor donde está él Espíritu de Dios hay libertad Cuando una persona está deprimida o enferma por un espíritu maligno como único podrá ser libreo Sanada es mediante la presencia y el poder del Señor Otro caso que nos habla la Biblia está en Mateo 17 1418 De un padre que tenía un hijo que sufría de unos fuertes ataques que lo hacían caer en El fuego o el agua como Jesús reprendió al demonio y dice que al instante quedó sano Fíjense que al Jesús reprender el demonio el joven que era sano demostrando que los ataques de Este joven o su enfermedad eran por un espíritu malo que lo atormentaba Otro caso que nos habla la Biblia está en Mateo 9 3233 Donde le llevaron un mudo endemoniado y el Jesús expulsar el demonio el que estaba mudo Habló y la gente se maravillaron Claramente este caso nos confirma que este hombre estaba mudo por un espíritu de enfermedad Que lo poseía Otro caso que nos habla la Biblia está en Marcos 9 25 Donde Jesús reprendió a un espíritu maligno que atormentaba a un muchacho Lo llamó espíritu sordo y mudo Y le dijo te mando a que salgas y jamás vuelvas a entrar en el quedando totalmente sanado Esto demuestra que la enfermedad de este joven sordo mudo era producto de un espíritu maligno Que operaba en su cuerpo Me llama la atención este caso que está en Lucas 13 1113 Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada Y en ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios Esta mujer estaba encorvada por un espíritu de enfermedad y de ninguna manera se podía enderezar Note que lo primero que le dijo fue, eres libre ordenando a ese espíritu de enfermedad que saliera Porque Jesús sabía que no era una enfermedad de causa natural y luego puso sus manos sobre Ella apuntó cuando una enfermedad es causada por un espíritu no hay medicamentos que puedan sanar Solo el poder de Jesús como le declaró a esta mujer y al espíritu de enfermedad abandonar el Cuerpo de ella se enderezó quedando totalmente sanada Por eso es necesario que podamos discernir cuando una persona es esclava de una enfermedad por Un demonio que la oprime y ordenarle en el nombre de Jesús que salga de ese cuerpo con toda La autoridad que el Señor nos ha entregado como iglesia Estos ejemplos que hemos planteado nos confirman que si es real que existan personas enfermas Por espíritus malignos que operan en los seres humanos y es importante discernir como hombres De Dios cuando una enfermedad es por causa natural o por un espíritu Tuve una experiencia en una cruzada en la ciudad de Salta Argentina donde nos trajeron una mujer Que no podía caminar por casi dos años y los médicos no encontraban respuesta a su enfermedad Recuerdo que al orar por ella en el nombre de Jesús se manifiesta un demonio en ella dando fuertes Voces y el Señor me revela que ella no podía caminar por causa de ese espíritu maligno que había Entrado por un trabajo de brujería Cuando le ordenamos al demonio que saliera de ella y quedó libre la mujer comenzó a caminar Quedando sanada Aquí podemos ver como esta mujer estaba enferma no por causa natural sino por un espíritu de Enfermedad También recuerdo de casos de personas con ataques epilépticos que han caído poseídos por demonios Y al ser libres han quedado sanos de esa condición Pero repito es saber discernir cuando es por causa natural o por un espíritu Pero ambas situaciones nuestro Dios tiene el poder para sanarlos ¿Qué es liberación? Liberación significa Acción que consiste en liberar o poner en libertad a alguien A eso vino nuestro Señor Jesucristo a deshacer las obras del diablo 1 Juan 3.8 Y como lo dice en Lucas 4.18 Que él vino a pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Una de las señales que se manifestaba constantemente en el ministerio de Jesús Era las liberaciones De enfermedades y de demonios Como lo dice en Mateo 4.23 y 24 Y recorrió Jesús toda Galilea a coma enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Y se difundió su fama por toda Siria a punto y coma Y le trajeron todos los que tenían dolencias Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos Los endemoniados Lumáticos y paralítico Y los sanó Esto es manifestación del reino de Dios Jesús declaró en Marcos 16.17 y 18 Y estas señales seguirán a los que creyerén En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán serpientes Y si bebieren cosa mortífera No les dañará punto y coma Sobre los enfermo Pondrán sus manos Y sanarán Toda esta autoridad Jesús nos las dio Como a todos aquellos que creen en el Como establece Lucas 10.19 Miren, les he dado autoridad Para pisotear sobre serpientes y escorpiones Y sobre todo el poder del enemigo Y nada les hará daño Tenemos la unción y el poder de Dios Para expulsar todo demonio o enfermedad de los cuerpos En el nombre de Jesús Si usted es un creyente lleno del poder del Espíritu Santo No tenga temor de reprender y orar En el nombre de Jesús por toda enfermedad Sea por un espíritu maligno o de causa natural Creyendo Que Dios lo va a hacer Así que declaro que toda persona que lea este libro recibirá una unción poderosa Y que toda Duda será aclarada Punto ministerio en pie de guerra Inc. Palabras del evangelista Eri Rivera Jr. Candelita 787-6887-6887-7758 En pie de guerra 777-8888 Con experiencias en el campo de la liberación Dios les bendiga Este quien escribe es su hermano en Cristo evangelista Eri Rivera Jr. Conocido cariñosamente por el apodo de Candelita Para mí es una bendición y un privilegio poder aportar y opinar acerca del campo de la liberación En este libro que ha sido dedicado a este tema Hemos atravesado diferentes casos en el transcurso de nuestro ministerio en el campo de la liberación Donde hemos visto demonios soltar los cuerpos de cientos de personas y ser libertados en el Nombre de Jesús Gloria a Dios Quiero compartir con cada lector algunas de las experiencias que hemos tenido en diferentes Campañas y cruzadas donde hemos sido testigos de cómo los demonios han querido literalmente matar A una persona en plena actividad Recuerdo que en Arecibo P.R Un joven atado por un demonio de suicidio mientras el demonio se le manifestaba pudimos ver Como aquel joven se estaba muriendo, brincaba en el suelo Perdió el color de su piel y yo me preocupé de tan real que era aquella manifestación Pero en el nombre de Jesús fue libre de aquel espíritu que lo quería matar Recuerdo también que en una campaña en Carolina.R Mientras predicaba la palabra y pasaba entre el pueblo Me iba acercando a una joven y sin decirle palabra alguna Solo con mirarla en el espíritu salió corriendo del parque huyendo Rápidamente salieron a buscarla y era tal la posesión demoniaca que entre los ujieres Cas y No podían detenerla Cuando comenzamos a ministrar la liberación de sus labios salió esta expresión Somos mil ochocientos demonios Para aquellas personas que se preguntan si un cuerpo puede estar poseído por tantos demonios Quiero decirle que hay evidencia bíblica donde lo certifica Un ejemplo de esto muy conocido es la experiencia que tuvo Cristo con el gadareno donde este Hombre le dice a Cristo legión me llamo, porque somos muchos Marcos 5.9 Dios comenzó a revelarme de la forma que estos demonios habían entrado en ella Amistades Música del diablo y trabajos de brujería que atormentaban su familia Cuando pregunté quién estaba con esa joven Pasó al frente su padre que tampoco le estaba sirviendo a Dios En ese instante el Espíritu Santo me muestra trabajos de brujería que le habían hecho a esta Familia Enseguida comencé a reprender estos espíritus inmundos en el nombre de Jesús y a que el padre se Le manifestaron los demonios Para la gloria de Dios padre e hija esa noche fueron libres y aceptaron a Jesucristo como único Y exclusivo salvador y hoy día ambos se encuentran sirviéndole al Señor Estas son algunas experiencias que jamás olvidaremos También hemos sido testigos de niños atormentados por demonios Muchos de ellos por la enseñanza que han recibido de sus padres La Biblia dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Proverbios 22.6 Es algo real mis hermanos La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar Primera de Pedro 5.8 No podemos ignorar sus maquinaciones Este libro es una bendición para ti Para que reflexiones y no caigas en las garras del enemigo Hemos visto el poder de Dios libertador y transformador en muchas vidas que hoy están sirviéndole Adiós y fueron libres en el nombre de Jesús Gloria a Dios.Ministerio Impacto Final Inc Palabras del Evangelista Marlon López.Tel 908-2754-872-Neujerceiro.Impacto Final Org Jesús dijo vete y no peques más Juan 8.11,Juan 5 El que practica el pecado es esclavo del pecado Lo que llevó a Adán a quedar atado en el lugar que Dios le dio, fue el pecado Es el pecado el que lleva al hombre a las ataduras espirituales Satanás le dijo a Cristo Todo esto te daré, porque a mí me ha sido dado Él reconocía su fuerza legal Sobre aquel que practica el pecado Este poder sólo se rompe legalmente una vez se recibe la liberación de Dios en forma voluntaria Nuestra voluntad entra en unión con Dios y esto da el poder legal a Dios de poder liberarnos Y efectuándose esta liberación como entonces resta mantenernos libres del pecado Que originalmente, nos llevó hacia esa atadura Una constante búsqueda con Dios es necesaria siempre Aún más en particular en los primeros días después de la liberación El tiempo después de la liberación, es el tiempo más vulnerable para quien ha sido libre No hay duda que quien ha sido liberado Debe de manifestar rotundos cambios en su comportamiento, su manera de pensar, etc. La liberación nos saca de las ataduras, y es como quien es dado en libertad de la cárcel Esa persona manifiesta gozo sobre el cual lo ha libertado Esto fue lo que expresó el conocido David en el Salmo 142 7 Cuando dijo, Saca mi alma de la cárcel, para que adore tu nombre Él suplico a Dios que lo sacara del estado de ánimo en el cual se encontraba su alma Debido a las muchas angustias que se habían producido en él Según algunos expertos de la Biblia Por encontrarse perseguido por el rey Saúl que lo buscaba para matarlo Y en gran manera exclamó a Dios que lo libertara de esa situación para que su alma pudiera adorar David, indirectamente denotaba que para adorar a Dios Sólo el que tiene su alma libre lo puede hacer Lo otro fue, que él adoraría su nombre Después de ser liberado de su situación Un directo indicativo de su expresión de gratitud y agradecimiento a Dios Aunque debo de enfatizar, QL atadura de David R.A. de índole emocional, N.O. obstante El principio es el mismo QL de aquel que está atado de índole demoniaca, Saca mi alma de La cárcel y yo te mostraré mi gratitud fue lo que quiso decir David.Agradecimientos Evangelista Giovanni Villalongo.Agradezco al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo por esta hermosa oportunidad de ser el autor del libro Después de la liberación, que Él mismo fue profetizado varias veces Cada profecía que me daban aumentaba mi fe y me brindaba la confianza para hacer este proyecto Con mucha dedicación y esfuerzo para edificación de las almas Son muchas las personas que han sido parte de esta bendición Número 1 Después de Dios agradezco a mi esposa Janeta Ponte por su aportación y todos sus consejos para Que este libro sea de bendición para todos ustedes Uno lo ve yo A nuestra pastora Mirta 1 Fuentes de la Iglesia Pentecostal Jesucristo Fuente de vida por su apoyo incondicional para Esta misión de parte de Dios A todos los hermanos de nuestra Iglesia que estuvieron clamando para que Dios nos ayudara y Al equipo que trabaja junto a nuestro ministerio Sé que nunca dejaron de desatar palabra de poder sobre esta visión a favor de las almas Quiero agradecer de forma especial a nuestra hermana en Cristo Janira Rosa Quien es maestra de profesión y nos donó su valioso tiempo y talento para la redacción y corrección Del libro punto a mis compañeros de milicia Hombres de Dios usados por el Espíritu Santo Mil gracias por su respaldo y por expresar sus excelentes aportaciones para dar soporte y fundamento A lo que en este libro está escrito Son parte importante de esta bendición Quiero agradecer de forma especial a las personas que nos ayudaron con sus ofrendas y aportaciones Gracias a ustedes y su colaboración y el libro Después de la Liberación Que Llegará a muchos lugares donde será de bendición a creyentes y a una persona que por este Me dio conocerán del Evangelio de Cristo por primera vez También quiero agradecer al SR Elías Rivera Presidente de la Compañía de Distribución Eliakim y su esposa por ser parte importante En de este proyecto En fin Gracias a todos los que de una forma u otra nos expresaron su apoyo y oraron por nosotros Durante El tiempo que estuvimos en el proceso de escribir este libro Gracias por levantar nuestras manos en momentos donde llegó el pensamiento de desánimo Cada una de sus palabras fueron de impulso y fuerza espiritual para terminar esta gran misión Adelante siempre en el Señor porque la victoria es nuestra y recuerda Después de la liberación, aún queda mucho por recorrer Gracias por ver el video